...Mayor del Nuevo Ladeo, ella es... ¡Calilla! ¡Dios! ¡Muerte de apuntos para Calilla! ¡Muerte de apuntos para Calilla! ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí no morir Saber, saber, saber Sufrir, gritar Y no, y no, y no No sé por qué No sé por qué En la noche, en la mañana De la puerta a la ventana Yo no les espero Siempre, siempre, siempre Esperaré Aunque apague las oloras Y los de las puras horas Por olvido Nunca, 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 nunca Deberé Y no, y no, y no, y no No, no, y no, y no, y no No, no, y no, y no Yo no, yo no Señor, seré Solo, solamente, siempre, siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!